Seguimos en los deportes continuos, primer invitado de la tarde es Manuel Pecino Vamos a hablar un poquito del Gran Premio de Australia el pasado fin de semana Está aquí con nosotros Manuel, muy buenas Hola, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por estos minutos que nos vas a brindar, amigo Nada, encantado Gran Premio de Australia con un gran Valentino Rossi Después de que Márquez ya ha sido campeón del mundo También viene cierto que lideraba la prueba y se cayó Pero un reconocimiento para el gran Valentino Rossi Efectivamente, a la vejez miruelas, ¿no? Y Valentino ha vuelto a demostrar que lo más admirable casi no es que